¿Qué te digo? Soy del área administrativa y me escapo hasta acá afuera en los guardias para convivir con los perritos, porque en esencia pues eso es el atractivo y lo que más me gusta de ellos, con los perritos y ponerte a grabar todas sus experiencias, todas sus actividades, cómo socializan, cómo con el paso del tiempo van aprendiendo a hacer el trabajability hasta que llegan al punto de hacerlo sin correa. Es muy lindo, los perros. La convivencia, la convivencia con el grupo, con el equipo y los perritos, los perritos en esencia cuando están jugando, cuando se meten en la alberca, cuando se revuelcan en la tierra, cuando ven lodo y salen todos chamagosos, es divertido verlos y es muy divertido enseñarles. Que las personas cambien su idea que tienen con los perros, ellos deben aprender a ver a los perros como algo más con la mascota. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que entiendan que su perro es capaz de hacer cualquier cosa que los dueños le pidan, porque uno dice, no, que es un perrito, ¿no? Pero realmente ellos son súper capaces y muy inteligentes, entonces sí pueden realizar cualquier tipo de actividad y que cuando tú se la pidas la hagas de un modo muy bonito. Es muy bonito cómo se oye la interacción entre el dueño y el perrito. La expresión que hacen sus perros cuando el dog bus va llegando a su casa o ya fue a su casa, va a ser lindo y luego te das cuenta por cómo se pone, que ya ábreme, ya me quiero ir, ya quiero ir al parque, quiero jugar con mis amigos o como sea. Cada perrito como que le da a demostrar de cierto modo a su dueño y ya se quiere ir, o sea, como de, te veo al rato, pero ahorita él lo que quiere es irse al parque. Entonces, yo creo que eso es la parte muy convencente para los niños, los perritos que vienen aquí al parque y está súper padre. Es muy, yo creo que es muy convencente, para mí lo es. Es muy, yo creo que es muy convencente, para mí lo es.